Hola, soy Esteban Conde Ferreira, director del Coro Municipal, y en estos días en mi casa lo que hago es cantar. Cuando se enciende la tarde me da por cantar mis tristezas y alegrías, paloma mía hasta otro día será. Lloro cuando hay que llorar, río cuando hay que reír, dejo que pase nomás en mí. Cuando me abrace el recuerdo me da por cantar, arde las voces queridas, paloma mía hasta otro día será. Dejo que pase nomás, oigo lo que haya que oír, dejo por ahí de pensar en mí. Quédense en casa, disfruten de sus seres queridos y nos cuidemos entre todos. Un gran abrazo.